Muy, pero muy brevemente, este no es un discurso ni nada que se le parezca, quiero agradecer en nombre de todo el equipo que llevó adelante esto, a los trabajadores que lo hicieron posible, a la gente que invirtió en este edificio, ya sea para vivir o para, como inversión, al equipo técnico que se comprometió desde el principio y que supo salvar escollos no sencillos, y por otra parte, desde otro lugar como Sanducero, también agradecer, y ahí fundamentalmente a la gente que se animó a invertir, y es importante entender que estas cosas son posibles en el momento que hay un acto de fe inaugural, en el que la persona que puede incidir en la realidad y realmente invertir y cambiar el futuro de una ciudad, hace una toma de partido y apuesta a estas cosas, ahí es posible, hoy es un hecho, no es una posibilidad, pero fue una posibilidad después de 50, 60 años de que no había inversión para un edificio de estas características de promoción privada, fue una posibilidad cuando un grupo de personas fue capaz de aunar una mirada, de reunir sus expectativas y apostar a un edificio de esta característica. En un momento como el que estamos atravesando, ese acto de fe es indispensable, es imperativo, e implica dejar de mirar a veces a la administración pública o al argentino que puede eventualmente venir a invertir, y entender que como sanduceros tenemos que tomar el toro por las astas y seguir apostando a estas cosas. Entonces desde ese lugar de sanduceros me honra contar con gente como ustedes que en momentos críticos apuesta a estas cosas. Muchas gracias.